Parecía que todo estaba decidido. Después de gastar 70 millones de dólares taiwaneses en opiniones de expertos, la estación de Ilan parecía la mejor candidata para el nuevo destino de la línea de tren de alta velocidad. Era el lugar con más probabilidad de beneficio económico para la línea ya que está en un lugar urbanizado. La estación es también la más grande, capaz de acoger al mayor número de tráfico de pasajeros. Pero de repente el Ministerio de Transporte ha empezado a pensárselo otra vez. Ahora el Ministerio quiere ubicar la estación en la zona más tranquila de Sicheng porque está más cerca de la línea existente, lo cual significa menos costes de construcción. Además, la estación de Ilan está cerca de una gran curva de una carretera convencional, lo cual puede suponer un problema. Ahora parece que nadie está contento. Los residentes creen que el proceso de selección de la estación no es transparente. El gobierno del condado parece más interesado en una tercera opción, más cercana a su asamblea y sus oficinas. Lo que debería suponer un hito importantísimo en el desarrollo de la región se ha convertido en un dolor de cabeza. El izquierdo para Radio Taiwán Internacional.